Bueno, efectivamente se ha procedido a realizar una sesión preparatoria para normalizar el Consejo Deliberante, tanto la elección de autoridades como la designación de cargos que tienen que ver con el funcionamiento y control del Consejo Deliberante. Eso ha sido posible gracias al acuerdo logrado entre el Intendente Ficoseco, según comenta la diputada Alejandra Martín y el Ministro Aburrobles, donde se lo dio todo el manejo, la puja dentro del Consejo era quien se quedaba con la presidencia y bueno, después que el Intendente pide la presidencia, el radicalismo procede a dársela todo el manejo, administrativo, asesores, de manera tal que corremos el riesgo de todas las denuncias penales que si hemos realizado desde el Consejo Deliberante, el Intendente logre impunidad en el sentido de que toda vez que tenga que realizar las contestaciones respectivas, obviamente hemos puesto el zorro a cuidar al gallinero. Lo más llamativo de esto es que el propio Intendente advirtió al radicalismo o suplicó solicitándole de que quería la asesoría del Consejo y la presidencia para defenderse las demandas penales y el radicalismo accedió. Entonces, esto llama la atención, los radicales que decían que tenían un límite y que no podían votar acá a la Caliba por las irregularidades cometidas durante el año 2018, resulta ser que sobre la hora se olvidaron todo lo que manifestaron y bueno, negociaron con el Intendente y hoy le dieron todo el manejo a Ficoseco, Presidencia del Consejo, Secretaría Asesoría del Consejo, la parlamentaria, si bien es cierto todavía no lo han designado, pero es eso el camino que lleva y de manera tal que lejos de garantizar institucionalidad, se lo garantizó impunidad al Intendente Ficoseco, obviamente de la mano de la Unión Cívica Radical, a quien nosotros obviamente repudiamos este tipo de actitudes, pero bueno, estamos en carrera, en lucha y siempre hemos defendido los intereses de los periqueños a capa y espada y a veces ocupando cargos de presidencia, de vicepresidencia o no, desde el llano y hoy nos toca seguir este remando hacia adelante, defendiendo los intereses, seguir denunciando todas las anormalidades que cometa el Intendente y lastimosamente lo tendremos que hacer vía particular porque desde el Consejo Liberante se le dio el mando al Intendente Municipal.